Seguramente, si no hubiera tenido esos fallos, la clasificación, tanto en el programa corto como en el libre, no fueron limpios ninguno de los dos, pero si no hubiera tenido esos fallos, estaría clasificado. Vamos a ver. Décimo cuarta plaza, en cualquier caso, del Campeonato de Europa la semana pasada para Javier Raya, subcampeón de España detrás de Javier Fernández, que ya ha volado para Toronto. Está estudiando audiovisuales en la Universidad Computense de Madrid. Es un empernido aficionado a las grabaciones, a los montajes. Ya vieron una que hicimos aquí sonorizando una de las pruebas de Grand Prix y el montaje que hizo y la posterior sonorización que hizo Javier. Y vamos allá, porque tiene que estar en la final. Triple Axel Triple Flip, Triple Toe. Muy bien. Triple Axel Triple Axel Triple Axel Perdón. 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 ¡Gracias! La parte teleográfica ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Sentado en las gradas viendo la actuación de Javier. Buena actuación, buena actuación. Ahí llegan. Ese es su padre. Buen trabajo. Y hoy con este Moulin Gousse, la banda sonora. El programa libre tiene también de West Side Story. Ahí está el triple axel. La colocación en el aire no es muy buena pero le permite aterrizar correctamente aunque no tenga una posición por parte de los juegos muy buenos. Pero ha terminado el triple-triple. Triple-triple-triple-tou. Y este es el triple-lutz. Lo ven también peleado a la salida intentando evitar colocar ese pie. Ahí está sobre el estilo interno. La secuencia de pasos. Marcando bien las líneas, los filos. Otra cara. Otra cara la de Javier ahora. Vamos a ver sus notas. 35-29 en la parte técnica. 30 con 60. Acaba de conseguir los 34 puntos que conseguía. 65-89. Se va a la sexta plaza. Pero fíjense que en la parte técnica ya han superado los 34 puntos que necesitaban. para la clasificación para el campeonato del mundo que se va a disputar. ¡Gracias! ¡Gracias!